Por el presunto señalamiento de robo, oficiales preventivos detuvieron a Jesús García Casas. Este es señalado por una persona del sexo femenino, quien manifestó que sustrajo la cantidad de 2.675 pesos de un local de la zona centro, del cual ella es empleada. El presunto imputado fue internado en los separos de la estación Norte y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en turno para que sea objeto de investigación. Gracias por ver el video.